Después de haber estado tres días la semana pasada hablando con el gobierno y hablando con la minga, el presidente de la república debería convocar a un taller construyendo país temático para sentarse en los próximos días con la minga. Y ahí la minga, como se hace todos los sábados, discute y conversa con el señor presidente de la república en el sentido de cuáles son necesidades. El solo hecho del anuncio del señor presidente de hacer ese taller construyendo país tiene que significar el desalojo de la vía panamericana que afecta hoy a terceros en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño especialmente. De modo que esto es una propuesta por el conocimiento y por haber conversado con otras partes. De otro lado no veo que haya ninguna solución y la solución para estos problemas debe ser el diálogo entre los ciudadanos, en este caso entre el señor presidente de la república y la minga en un espacio como un taller construyendo país temático.